Hace una fiesta y no me despedirás, cuando digas el paz No me despedirás, cuando digas el paz No me despedirás, no me despedirás No me despedirás, no me despedirás Me despedirás como todavía la amiga sonrisa No me despedirás, no me despedirás Me despedirás, cuando digas el paz No me despedirás, cuando digas el paz No me despedirás, no me despedirás 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!